Escucha nuestros podcasts, noticias, crónicas, deportes, temas exclusivos para mujeres y bloggers. Suscríbete a elnuevodiario.com.ni y descubrí nuevas formas para informarte. Selin, ¿cuál sería la diferencia entre tener una ley de rótulos y seguir trabajando con, no sé, pues con una normativa, entiendo yo que trabaja, ¿no? La alcaldía. ¿Cuál sería básicamente esa diferencia que haría ese trabajo mejor teniendo una ley de rótulos? Bueno, ya una ley te da fuerza en cuanto a la regulación y le da derecho también a los solicitantes o los usuarios de los medios de publicidad. Actualmente, pues bajo esa normativa queda criterio de la autoridad municipal y queda desprotegido el usuario. Entonces, esta ley de rótulos da fuerza para que en las medidas y los procesos se vayan cumpliendo tanto la autoridad que va a regular como los usuarios. Ahora bien, ¿con la ley quedaría mejor amparado la filosofía de una ciudad más bonita, mejor estructurada, mejor derecho para el peatón, para los conductores? Definitivamente, la ley viene a establecer los requisitos y pone como medidas la seguridad del peatón, establece la medida de seguridad de tránsito. Pues, vos ves hoy por hoy, la alcaldía otorga permiso en la punta de un bulevar donde hay una intercepción, pasa un vehículo y no puede visualizar bien el vehículo que venga de un lado porque está un mope que te corta la visibilidad y eso pues va en contra de la seguridad de tránsito. ¿Una ley vendría a regular eso? ¿Establecer por ley que se tendría que respetar todos esos criterios? No, no tiene que respetarse, exactamente. La ley te viene a respetar esas medidas o esos lugares donde no se debe poner un rótulo por seguridad de tránsito o por seguridad peatonal. Esta iniciativa de la que comentábamos es del 2013. ¿A la fecha de hoy crees que se puede mejorar? ¿Habría que hacerle algunos cambios? Ella también establece los precios de los impuestos de los cánons que se tendrían que pagar. Exactamente. Nosotros estamos parcialmente de acuerdo con esta ley en donde disentimos, por ejemplo, son los canos de arriendo que los establece en dólares y están bien excesivamente altos. Entonces, aquí más bien nosotros proponemos de que se debe revisar, establecerse en Córdobas y que sean más accesibles a la industria que maneja esta parte de la instalación y renta de rótulos. ¿Por qué crees pertinente de que tal vez en un futuro sí pueda tener cabida que todo este tema de la rotulación sea medido no por una ordenanza sino por una ley? Yo creo que es necesario ya en esos tiempos, ya que la modernidad y los tiempos han cambiado. Managua no es lo mismo en el 2003 que en la que estamos viviendo. Por eso creo que no desecharla y tenerla ahí engavetada en cualquier momento, cuando a ellos se les ocurra, puedan hacerla efectiva la ley y ponerla en práctica. Hay un sentido de urbanismo, Marvin, que se trata de destacar del hecho de no perjudicar el paisaje de la ciudad, también la rotulación vial, no perjudicarla y también, como vos señalabas, no saturar a los conductores o a los mismos ciudadanos lo que podría provocar distracciones. Es que te puedo decir, y lo puedo decir en carne propia, en el 2013 casualmente, en el 2006, cuando ya había estado esta ordenanza tres años, sufrí un accidente por distracción del taxero que me arrolló, sufrí un accidente y me dejó secuelas graves. Por eso creo que los rótulos y todo eso deberían de ser controlados de una manera más efectiva, tanto para las agencias que buscan publicidad como para las personas que andamos circulando en las calles. ¿La ordenanza que ya existe establece ese tipo de control, sí? Establece ese tipo de control, pero ¿quién controla el control? O sea, es un problema porque no hay un equipo técnico que ande verificando. Si ya pagas el impuesto recaudatorio para el establecimiento de ese rótulo, basta, pero no hay quien le dé seguimiento. ¿La alcaldía no tiene ese equipo técnico de ir controlando eso? Debería de tenerlo, porque en el plan de inversión anual establece un equipo técnico para cada área. ¡Gracias! ¡Gracias!